becas de posgrado, especialidades médicas nacionales e internacionales. Y es que a partir de enero de 2025, los estudiantes que reciban una beca de posgrado nacional deberán comprometerse a trabajar en el sistema de salud pública durante el doble de tiempo de duración de la beca. Y es que la medida ya se aplica a las becas internacionales desde septiembre de este año. Aquellos que no deseen firmar la carta de compromiso podrán hacer su posgrado en instalaciones públicas, pero sin financiamiento. Esta decisión busca asegurar que los inversores en educación médica beneficien o que las inversiones en educación médica beneficien directamente a la población hondureña.